Este programa está pensado para dar visibilidad y ayudar a la Casa del Teatro. Vos también podés hacerlo. Ingresá en www.donaronline.org. La Casa del Teatro La Casa del Teatro, donde tantos viven y logran realmente hacer una buena calidad de vida gracias al trabajo enorme de la Casa del Teatro. Qué placer estar acá. Y hoy, con una personalidad importantísima que viene de ahí, de Bahía Blanca, y que realmente ha trascendido en varios ámbitos. En las redes, en principio, que hoy ya es un lugar que anida mucho talento, y también en el teatro, y también, y también, y también. Un hombre multifacético. Un hombre de teatro. Así que vamos a verlo. Hoy, Rada. Estamos con Rada. Gracias, Rada, por venir, porque en plena pandemia, y con todos los recaudos, estamos haciendo esto para la Casa del Teatro, a beneficio de la Casa del Teatro. Y arriba nuestro están todos los que han sido, en muchos casos, muy famosos y conocidos, y otros no, y reciben todos los cuidados y todo. Así que gracias por darle visibilidad a esto. Ayer le contaba a Bianca, a mi hija, lo que era la Casa del Teatro. Me dice, ¿dónde vas? ¿Por qué tenés que ir a Buenos Aires? Yo vivo un poquito afuera de Buenos Aires, entonces le conté que en la Casa del Teatro, ella con toda su idea de ser actriz, le contaba lo que era la Casa del Teatro y lo grosso del trabajo de hace tantos años que hacían. Así que un honor estar acá. Gracias. Bueno, te agradezco muchísimo. Rada, vamos a hablar de lo que tengamos ganas. Dale. Y yo primero lo que voy a decir es que tengo la sensación de que estoy ante un artista muy grosso. No te vi tanto, no voy a inventar cosas, pero por los que te conocen, por los que te han visto en tu temporada de teatro y por lo que te vi, yo sí, y me fascinó un espectáculo. Recordame el nombre. Serendipia. Serendipia. Pero bueno, hablé con Fernando Dente, que te admira muchísimo, que quiere hacer algo con vos. Yo a él, lo admiro mucho. Y que me dijo, además, que sos muy tímido, yo voy a decir todo junto. Y me digo, ¿tímido, Rada? ¿Lo viste en todo eso que hacen flow? Y que se ve y dice, me parece que es tímido. Y le digo, bueno, voy a averiguarlo. Pero a lo que voy es, sos el modelo de artista de esta nueva era en la que yo digo, no sabría bien decir de dónde vino, porque hasta cierto momento se decía, viene del teatro y pasa al cine. Viene del cine y pasa a la tele. Le cuesta pasar de la tele al cine. Estás en varios lugares y yo mismo, que me considero bastante interesado en las cosas, no sabría hacer el recorrido de, uh, viene de... Empecemos por ahí. Sos un modelo de diversidad, de mucho espacio. ¿De dónde venís y a dónde vas en este sentido? Creo saber de dónde vengo, no para dónde voy. No me interesa saber para dónde voy. Me aburriría saber para dónde voy. Soy un convencido del crecimiento a través del hacer. Estoy haciendo cosas, hago cosas. No me gusta encasillarme. Soy esto, soy lo otro. Cada vez que me preguntan cómo te defino, lo digo como el papá de Bianca. Yo soy el papá de Bianca, que después hago otro montón de cosas. Tenemos la necesidad, los seres humanos, de saber, ¿y qué sos? ¿Qué sos contador? ¿Sos abogado? Nada, soy una persona que hago cosas que tienen que ver con el entorno del entretenimiento. O sea, desde la comedia, del drama, de la música. Ahora hace un tiempo de la carpintería, porque tengo mis programas de carpintería en YouTube, que los mezclo con la música de mi banda y con la comedia que hago todo el tiempo. Nací en la música, si se quiere, porque era muy chico cuando tocaba la batería en una banda de jazz y empecé a jugar con la magia después, haciendo mago. Pero en el lugar donde nací, en Bahía Blanca, no había cómo estudiar magia, entonces por consejo de mis viejos, de la gente que me rodeaba, me dijeron estudiar otras cosas. Estudiar teatro, estudiar canto, estudiar danza, metete en los cursos que haya de malabares, de acrobacia. Y creo que toda esa ensalada hizo lo que soy hoy, que básicamente yo me considero payaso. Es muy interesante porque usaste una palabra que habla del entorno, del entretenimiento, que es una manera, estoy de acuerdo con vos en no definirse, pero que define algo que evidentemente es moderno, como mirada, cuando contás del mago. Quiero contarte que yo tengo mucha relación con los magos. ¿En serio? Sí, porque hice un espectáculo en la calle Corrientes para el mago Barragán. Sí, claro. E hice otro para Emanuel. Y en el de Barragán teníamos un problema, porque la Argentina tiene muchos problemas técnicos y de plata. Entonces él ganó porque hacía magia de la grande con hilos y demás cuestiones. Yo nunca logré que los hilos se dejen de ver, se veían siempre. Es decir, el público iba y veía los hilos. Y Barragán me decía, pero ¿cómo hacés para que la luz? Y no encontré. Es decir, que la magia también depende un poco de las producciones cuando son tan grandes. Esta pregunta la hago más larga que otra porque en este momento le están trayendo el café a Rada. Hablábamos de la magia, Rada. Sí, te decía, para mí la magia argentina tiene un problema, me van a putear un poco los magos. Es que siempre los magos fuimos autosuficientes. Y entonces como magos un poco egoístas no permitimos que otras áreas entren a enriquecernos. Esa siempre fue mi lucha de mago. Digo de mago porque ya no me considero mago. Fueron muchos años en los que laburé como mago en un montón de lugares. Pero pasa esto, ¿no? El mago argentino es su director, es su puestista, es su vestuarista, es su diseñador, es su editor de video. Es el que pone la música. Entonces, cuando venía alguien tan grosso como vos a querer hacer una apuesta, quizás, digo sin saberlo, haya una rispidez entre el mago y el que quería hacer la apuesta porque nosotros los magos venimos con esa estructura de que todos lo hacemos nosotros. Y yo creo que también es una cuestión interna, ¿no? De liberar y decir, estas personas saben mucho, que se encarguen de esto. Y nada, y la magia siempre puede ir mutando y acomodándose. Y creo que un poco el fracaso, si se quiere, de la magia en los teatros argentina es un poco también por culpa de nosotros los magos. Yo me siento parte también responsable porque en esa época, de verdad, que estaba Emanuel en el Maipo, Barragán en el Metropolitano, y yo no sé si estaba... y yo hice la historia de Udini. ¿Hiciste vos? Sí. Yo lo fui a ver y me emocionó mucho. ¿Te gustó Udini? Muchísimo. Muchísimo. Ay, qué bueno. De hecho, no me acuerdo, ¿en qué año fue? ¿Te acordás? Era Guillermo Angelelli, el actor, lo producía... Manzi. Manzi. Manzi, ¿lo conocés? No, pero me acuerdo muy bien del programa y decía Manzi Producciones. Sí, lo producía Manzi Producciones, que era un agente de publicidad. Y era, ayúdame, 97, 8. No me acuerdo, yo sí sé que viajé de Bahía Blanca a ver ese espectáculo. ¿Y te gustó? Sí, mucho. Mi recuerdo que tengo fue hermoso y aparte era la historia de Udini, qué sé yo. Era un montón, Udini, el padre de todo, la magia moderna de alguna manera. Pero lo que más me costó siempre fue los trucos. Cuando Guillermo se mete y tiene que aparecer atrás en toda la sala, que supongo que en otras partes del mundo debe ser tipo... Es así, así, pum, que a mí me costaba ensayos prolongados. Sí, obvio, sí, sí, es que la magia es un arte muy complejo y al que entra de afuera de la magia también toda esa complejidad cuesta entenderla. Pero también por, vuelvo a decir, la responsabilidad de los magos de no abrir ese juego. Es como, che, mirá, esto se puede hacer así, pero proponeme vos que no sos del palo de la magia, ¿cómo mierda lo hago? ¿Cómo lo resuelvo esto? Y siempre en esas preguntas es cuando salen las mejores respuestas, cuando hay una técnica de creatividad que se llama pregúntale a un tonto, no al tonto despectivamente, sino a la persona que no tiene que ver con el palo del que se está hablando. Y siempre esa persona te va a dar una respuesta mucho más acertada que un colega que está todo el tiempo viendo cómo hacer el truco. Claro, el sentido común del tonto. Claro, el como, che, para mí esto en vez de pasarlo por acá abajo debería ser así. Qué boludo, no me había dado cuenta. Claro, porque mi cabeza está estructurada en pensar que el truco se hace de esta manera. Dijiste músico, dijiste mago, dijiste... Actor. Actor, dijiste... En danza. Danza, entretenedor del espectáculo, cantante. En Estados Unidos se diría hombre orquesta o se diría, como es, ahora no tengo el nombre, los conductores de los Oscars y... Host. Host. Host, entertainment. Sí, son personas que tienen todas estas habilidades y que hacen de esto. ¿Cómo se une todo esto? Si tuvieras que pensar un proyecto para mañana, ¿en dónde está la prioridad hoy? ¿En la mezcla de todo? En la mezcla. A mí me gusta... Yo soy bastante disperso y ansioso, desde siempre fui así. Y cuando estoy viendo un espectáculo, me pasó siempre, cuando veía un espectáculo de magia, cuando era todo magia, era como, bueno, dale, y que aparezca otra cosa. Cuando voy a ver un espectáculo de stand-up, que yo hago stand-up, me gusta mucho el stand-up, también es como, che, y todo el tiempo a estar hablando, mostrame otra cosa, porque... Y cuando voy a ver música, me gusta que cuando termine el tema, el frontman tire una gracia, alguna cosa. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, cuando yo armo los espectáculos, me pongo a pensar en el espectador ansioso que soy yo. Y en pensar en algo que sí se vaya mezclando una cosa con otra. Te digo esto, y también me encantaría hacer drama un día. Una obra de texto de drama clásica y ya, y no sacar un ukelel en el medio de la escena. Pero cuando hablo de mi espectáculo, sí me gusta que esté... Todos los universos esos mezclados. Decime, ¿estuviste teatro? Sí. ¿Con quién? ¿O dónde? Estudié en un montón de lugares, en talleres, no en un marco académico prolongado. En Bahía Blanca, cuántos talleres había de teatro lo hacía. Ni bien me vine a vivir a Buenos Aires, los cursos de San Martín y del Rojas, creo que los recorrí todos, porque era como acá, acá, acá y acá, porque nada, me había venido a Buenos Aires de pendejo a eso, a estudiar. Ni bien me vine acá, me anoté para estudiar en la escuela de Julio Boca, y no la arranqué porque automáticamente empecé a laburar mucho. ¿Sabías que yo dirigía esa escuela? Claro, en ese momento cuando yo me anoté, vos eras el directo. Ah, decime una cosa, imaginemos un espectáculo ideal, ¿cómo sería el próximo si tuvieras toda la plata? Un musical. Un musical, por ejemplo. Quiero hacer un musical, Serendipia no es un musical, pero tiene un formato musical donde las canciones van interpelando. A mí me encantó Serendipia, me encantó y me pareció de verdad que tenía casi un formato musical. Cuando digo casi, digo, porque a lo mejor es un tema de viejo, el argumento, el argumento de que conocías a la novia y que se casan y que se mueren, ¿eso también te gustaría o argumento no? Me gustaría contar una historia en formato musical. Hace tiempo que vengo con la idea y escribiendo algunas cosas sobre un momento que nos pasó en la Argentina, que fue el 2001, que me encantaría hacer un musical sobre eso. Porque aparte lo veo muy musical todo lo que nos pasó en el 2001. Esto antes de verlo decía de los giles. Pero vengo con esa idea, no sé, me imagino a la gente golpeando contra las chapas de los bancos y creo que también nos modificó a todos el gen argentino, ese nos cambió. Y algo que a mí me pasa, que soy un gran espectador, gran espectador no, un asiduo espectador de musicales, que cuando veo un espectáculo musical en Argentina y me ponen un nombre gringo, a mí me aleja siempre. Entonces digo, ¿por qué no hacer un musical de lo que nos pasó acá? Que hay un montón, ¿eh? ¿Y estás escribiéndolo? Sí, tengo varias cosas escritas sobre eso. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Pandemia. Pandemia, después. En realidad, pero no, era el proyecto del próximo musical. Pero más es ideal, porque vos harías la música también. Me gustaría, sí, que suceda eso. ¿Sabés que hay poca gente en el mundo que hace la música, las letras y el texto? Hay un caso, no sé si escuchaste hablar de Sondheim. Sí. Es un músico que, y lo que gana un espectáculo cuya música y autoría es de la misma persona, porque vos pensás la letra en música y la música en letra. Es como que se te mezcla automáticamente. Nadie puede hacer eso. Bueno, en Serendipia pasó, sucedió eso. Lo armamos junto con el director entre los dos y con Charlie, que es el director de la banda. Y se armó en conjunto de esa manera. O sea, cuando escribimos la letra pensábamos ya directamente, tarareando lo que nosotros queríamos lograr. Antes de ir a la pregunta que tengo acá, escrita te quiero hacer una pregunta. En relación a la seducción. Yo sé si te digo que sos el lindo, pero yo creo que hay una expresión muy seductora en tu naturaleza. ¿Sos consciente? Sí. Sí, creo que sí. Sí, sí. Soy consciente porque me lo dijeron mucho. Me lo han dicho mucho desde que soy muy chico. Era como el que siempre encantaba a todo el mundo. Y creo que eso después lo llevo al escenario. Me gusta eso, llevarlo al escenario. ¿Y pensaste alguna vez en qué es lo que encanta? O ese tema no te tuvo... Me gusta la palabra encanta porque tiene que ver con fascinación. ¿Será que soy genuino? Para mí ser genuino es un gran halago. Entonces me cuesta decírmelo a mí. Pero yo me considero un tipo genuino. O sea, yo lo que digo es lo que hago y lo que hago es lo que digo. Yo creo que sí. Pero te pregunto. Porque el intento es que yo sea un director de la charla. Un psiquiatra no elegido. No, yo creo que la seducción depende en cada caso. En tu caso creo que tiene que ver con la sensación de que la vida no es... Por más dolor que haya, no es tan grave. Tus ojos son muy seductores. Tienes una mirada profundamente seductora. Y una especie de inmanente alegría. Como la alegría, la naturalidad, la honestidad. Pero la alegría en la cotidiana encanta. Sí. Yo soy una persona muy alegre y estoy muy alegre de estar vivo. Me encanta la vida. Bueno, eso es encantador. Y bueno, sí, es el rasgo profundo del artista fascinante. Y tuve momentos de mierda y de depresión y de psiquiatras y de... Que no soy yo. Y de medicación también. Pero siempre entendiéndolo como un momento que también había que pasarlo. Y hay que pasarlo. Y hoy estoy agradecido de esos momentos que tuve de depresión y de estar... ¿Mantenías el humor en esos momentos de depresión? Sí, totalmente. Para mí el humor es la base del ibuprofeno, ¿no? O el antibiótico, el que cura. Yo creo que sí, que sos un tipo muy seductor porque tenés la naturalidad y todo lo que dijiste vos. Pero además la alegría y la sensación del humor. Y además un humor no empujado. Porque el humor empujado no seduce mucho. Claro. Pero el humor como te viene tranquilo. Sí. Y la vida es alegre. Y estoy alegre de estar vivo sería una perfecta mirada de lo que yo entiendo por seducción. ¿Qué veías de chico? ¿Cuáles son las impresiones que tuviste de chico? Me refiero a actores, gente, películas. ¿Cuál fue ese display? Muchos payasos. Fanáticos de los payasos. Y esa cosa también de la seducción del payaso, de la alegría que emanan hablando de lo que hablábamos antes. Muchas películas de comedia que se veían en mi casa, mucha música. Pero tampoco fui una persona de consumir mucha data todo el tiempo justamente porque soy muy disperso. Entonces, qué sé yo. La dispersión también es la misma. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Entonces, yo no retengo data de nombres de artistas, de comediantes de la vieja época de la nueva. O sea, lo miro, me gusta. Buenísimo. Qué bueno esto. Me conmueve. En realidad me quedo mirando si me conmueve. Si no me conmueve es como qué interesante todo lo que está haciendo. Pero pasó. Sí, consumí de verdad. Circos, cuantos circos caían en Bahía Blanca, yo me iba a vivir prácticamente al circo. Y era un dengue. O sea, estaba todo el tiempo ahí. Decí, no, quiero. Y molestaba a los payasos y a los magos. Y al que estaba con los tigres y le preguntaba del tigre. Como muy curioso siempre por eso. Los circos me fascinaron siempre mucho. Cuantos circos venían, mi fantasía era irme con el circo a la mierda. O sea, yo me quería ir con el circo. Por suerte tenía una mamá y un papá. Y lo tengo que era muy presente y me decían, quedate quieto. Pero tú venía acá adentro y callate la boca. Te vas a ningún lado. ¿Sabés qué garrón si me iba? Como chico eras, socialmente digo, bullying, no bullying, diferente, normal, muy sociable, amoroso. Muy sociable, muy... El relato de mi vieja siempre es que sufrían los cumpleaños de la cantidad de gente que venía. Que ella ni tenía idea de dónde los conocía ni nada. Y siempre en mi casa caía alguien. Siempre, siempre, siempre. Una vez estuvo viviendo tres malabaristas en mi casa, rosarinos. Yo tendría 15 años y había uno con la cara tatuada. Que en ese momento era muy jodido. Era una persona con la cara tatuada, otro con rastas, olor a kerosene. Y se quedaron en casa. Les pedí a mi viejo y le digo, Yo soy mis profesores de malabares. O sea, no tienen dónde vivir, se quedan acá a cambio de que me enseñen malabares. Y ahí estaba, yo escupiendo fuego en el patio con ellos. Me tengo que reír. Me acordé. Yo tengo 65, así que esto que digo está bien. Había una vez en casa viviendo cinco chicas. Y una amiga de mi mamá le preguntó, ¿Pero cinco chicas y tu hijo es gay? Y mi mamá no sabía que yo era gay. Y dijo, no, no es gay. Ha invitado cinco chicas. A mí me encantaba invitar gente. A mí me encanta, me encanta. Es lo que más extraño de esta pandemia, de no poder que haya gente en casa saliendo y viniendo y se quedan un tiempo y se van. Me gusta eso. ¿Crees que hay algo más grande? Dígase lo que sea. Dios, naturaleza, ¿lo pensás eso? Sí, lo pienso, pero la razón entra y me dice, es esto. O sea, quedémonos quietos. Quiero pensar realmente, me encantaría que cuando morimos nos encontramos todos en un lugar y estamos todos bailando en sandalias y en sábanas y en bolas abajo y todo amor y que todo sea luz y alegría. Pero no creo en el Dios que nos contaron en este lado del mundo. En ese Dios no me representa y tengo épocas. Hay veces que pienso que sí, que hay algo, tipo Avatar, que estamos todos, la película Avatar, que estamos todos conectados unos con otros, con la tierra. En eso sí, pero la verdad que me encantaría que sucedan cosas. Hablaste del psicoanálisis. ¿Querés contarme algo de qué sentís respecto al psicoanálisis? ¿Te importa? Uf, hice un montonazo, desde muy chico. De hecho, mi acercamiento real con la magia fue con mi terapeuta de niño, tipo siete, ocho años, yo llevaba mi caja de magia que me había regalado Papá Noel y le hacía magia a la terapeuta. Y yo me acuerdo diciéndole a mi vieja, ¿cómo esta mina me va a sacar el miedo que yo tengo a la noche haciéndole trucos de magia? Y bueno, me la sacó. ¿La sacó? Me sacó, sí, no sé cuáles fueron esas cuestiones, pero desde esa edad hasta hace muy poco estuve con psicoanálisis. Después cambié a otro tipo de terapia como más concreta y que a mí me gusta más, pero sí hice lacaniana, freudiana, conductista. Ah, sos de los míos. ¿De qué signo sos? Virgo. Virgo. Decime una cosa, si todos los caminos conducen a Roma, ¿hoy qué es Roma para vos? Seguir viviendo de lo que amo. Eso es Roma. No tengo un teatro Colón adelante o una cancha de River. Como que todo estoy conduciéndolo para llegar a ese lugar. Si es ahí donde ibas con la pregunta. No me quiero poner una meta, Ricky, porque si me pongo una meta, mirá si llego. Y después, ¿y después qué hago? Me tengo que tirar al piso a llorar. Yo estoy haciendo cosas y cada cosa que encaro la hago intentando que sea a lo mejor que lo pueda hacer yo y todo mi equipo, que es hermoso el equipo que tengo. Pero cuando estoy haciendo algo, yo ya quiero que venga lo que viene. Porque esto ya está sucediendo, ya está, listo. Fue una idea, fue un sueño, un éxtasis, bla, 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 bla. Pero ya está sucediendo. Ahora, ¿qué viene después? Si yo llego a mi Roma, ¿después qué hago? Uy, me tengo que quedar en mi casa y digo, ¿y ahora? Me tengo que poner otro Roma. Quiere decir que si te hace un caso bastante especial, no tanto lo hacen, ¿de qué disfrutás el camino? Una bocha. Me importa una mierda la llegada. Ah, por favor, hablá de eso porque eso es un tema que dicen que todos los jóvenes, y vos sos joven, que no disfrutan el camino, que es lo que quieren hacer el resultado para hoy. Háblame, por favor. Me importa un carajo a dónde llegar o el famoso éxito, que para mí es cuento chino el éxito. Es una palabra a la que la rechazo todo el tiempo. Para mí el éxito justamente es el camino, todo lo que te va pasando en ese camino, no a dónde vas a llegar. Pero a mí lo disfrutás, porque muchos dicen eso, pero no lo ves en la vida real que se disfruta. ¿Cómo no, Ricky, cómo no voy a disfrutar la charla con Pablo Fábregas, que fue el director de Serendipia, puteándonos y diciendo, loco, esta escena no va acá porque va al otro, y haciendo dibujos y con una maqueta, y llamándola a Charlie a las 3 de la mañana al bajista para decirle, loco, la música está como el orto, no, mirá, uy, mirá qué bueno, y éxtasis. Y flasheando cuando eso sea realidad, y ir al teatro y estar nervioso si se ven de entrada, si no se ven de entrada, putearme con el peque porque, che, falta publicidad. O sea, todo ese camino es lo que, es la base de lo que sucede. Porque si mañana me llama, si yo a los 18 años me hubiese llamado Tinelli, iba Tinelli y explotaba, y era como de un día para el otro. Digo Tinelli, por decir, no tengo nada con Tinelli y una pena que no esté en la tele, me encantaría verlo y disfruto mucho verlo en la tele. Pero hubiese sido como así, ¡prá! Y todo ese camino fue lo interesante. Cuando yo tenía 18 años o 17 que iba a pegar los carteles con engrudo y le poníamos más soda cáustica y nos quemábamos las manos, eso fue la anécdota para después. Para poder lograr que vayan al teatro, que había mucho olor a humedad y que se caía todo a pedazos, para que vayan siete personas. Y eso era, para mí era, es un éxtasis hoy todavía pensarlo y sentirlo. Porque todo ese camino fue a, gracias a que yo pegué ese cartel en la calle, es que vos hoy me llamaste para que me honrás con esta charla. Si no, qué sé, yo hubiese sido todo, ¡la, la, la! Sí, sí, ya está. Y acá estamos. ¿Sos hipocondríaco? Un poco, según las épocas. He llegado a tener enfermedades terribles. ¿Inventadas? Las enfermedades existen, me las inventé. Uy, no entendí, pero no quiero averiguar más. Y una vez paseando al perro, me agarró sida. Es una palabra fuerte. Sí, sí. Pero me hice un chequeo. Estaba muy estresado. De mucho, mucho laburo. De mucho enrosque. Mi médico, amigo mío, le digo, che, avísame cuando estén los resultados, porque él los chequeaba. Sí, sí, boludo. Yo dije, acá algo tengo, porque dolores, qué sé yo. Y me dio todos los resultados, me dice, estás perfecto. Falta el de HIV, me dice, porque tarda un par de días más, pero te lo doy en unos días. Buenísimo. Nada, yo estaba tranquilo. Pero un día estaba paseando al perro y dije, claro, el chabón no me lo está diciendo. Él me lo quiere decir en vivo. Escuchame una cosa, Matías, boludo. Si tengo algo, boludo, decímelo. Me dice, no, imbécil. Todavía falta unos días, tarado. El chabón estaba en Cartagena. Me dice, estoy en la playa. Después miro el mail y te digo. Al rato me llamo. Forro, no tenés nada. Ah, perfecto, listo. Ya estaba curado. Ahí se me ve. Está perfecto. Pero nada, no es que vivo todo el tiempo enfermo. Es cada tanto, cuando estoy muy estresado, me empiezan a agarrar cositas, que dolores. Y acá tengo algo en el pulmón. Sí, esas cosas. Está muy bueno. No, no está buena. Pasé como el orte. No, está muy bueno que lo cuentes. Como me contaste un poco de que el camino es interesante de una manera vivencial y no estereotipada. Contame de los fracasos. ¿Qué sientas de los fracasos de una manera vivencial? Porque todo el mundo me va a decir, seguramente, el fracaso enseña. Pero a vos, el fracaso, ¿cuál sería? Porque a lo mejor puede pasarte que no sientas fracaso lo que para otro puede hacer. En tal espectáculo no se vendió. El fracaso, igual, yendo a lo que vos dijiste al principio, para mí sí enseña mucho. Lo que pasa es que enseña después. En el momento es lo peor que te puede pasar. Tuve muchos fracasos. Muchos tropezones. Porque también fracaso, qué sé yo, ¿qué es un fracaso? Cuando me separé de la mamá de mi hija, muchos me dijeron, qué lástima que fracasaste como pareja. Que fracasaste con tu pareja. No, boludo, yo no fracasé. Ella tampoco fracasó. Tenemos una hija. ¿Qué vamos a fracasar? Fracasar hubiese sido quedarme toda la vida con ella y ella conmigo, siendo dos personas no felices. Eso se hubiese sido un fracaso. Fracaso es darnos cuenta de, che, nos queremos mucho, tuvimos esta criatura, somos felices así, de esta manera. Fracasar sería que yo hubiese aceptado, cuando mi hija nació, el trabajo que me había ofrecido McDonald, que era ser el payaso de McDonald para todo el país. Ronald McDonald. Con una prepaga, con un sueldo. Eso para mí hubiese sido un fracaso porque estaría haciendo algo que yo no quería hacer. Entonces, cuando he hecho shows que no vendí entradas, no cubrió mis expectativas, pero un fracaso, yo no sé si fue un fracaso eso. No sé si se entiende. Sí, claro que se entiende. Cuando actué en Chile, en febrero del año pasado, no el anterior, para 150 mil personas y me putearon en todos los colores que se te ocurran. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que estaba haciendo. Me putearon, ¿eh? Eh, bajate, argentino de mierda. ¿Esto de la viña es? No en viña, fue en Talca. 150 mil personas. En mi vida había visto tanta gente juntas. Ah, pero es una imagen maravillosa contar que 150 mil personas te putean. No me putearon 150 mil, me habrán puteado 130 mil. No te puedo... 20 mil es un montón de gente que esté a favor. Lo que pasa es que había un montón de gente que no. Yo actué a la una y media de la mañana, en un festival, después de Amar Azul, la banda de cumbia de Amar Azul, y después de mi show había otro espectáculo de música. Un festival masivo, el más grande de Chile, gratuito, y yo actué a la una y media de la mañana. Era obvio que no iba a poder yo generar el marco teatral que necesitaba o el marco de festival de comedia que yo necesitaba. Pero mi arrogancia dijo, yo quiero actuar en un festival de 150 mil personas. Después de venir de Metropolitan un jueves, viernes Metropolitan, sábado Chile, domingo Metropolitan, lunes Mar del Plata. No, perdón, domingo Córdoba, lunes Mar del Plata. Una iba a salir mal. Bueno, salió la más grande mal, la de Chile. Me recontra mega putearon. Terminé el show con dignidad. Logré el tiempo de contrato que me necesitaban. Pude dar vuelta por momentos al público. Yo estaba con la banda. Tenía una cucaracha que me decían, bajate del escenario porque te van a matar los productores. Y ahí me acordé la frase de un gran payaso que fue un inspirador para mí, Chacobachi. Payaso callejero, Chacobachi. Yo trabajé con Chaco. ¿En serio? ¿Y sabes dónde? Ay, me acabás de partir el alma. En esta sala. ¿En serio? ¿Acá? Sí. Chacobachi fue una parte fundamental de mi vida porque yo lo miraba en Necochea cuando era muy chico. Chacobachi... Uy, pero me hiciste pum. Chacobachi hicimos un espectáculo acá con un grupo que se llamaba La Trupa. Entonces yo dirige el espectáculo y Chacobachi estaba en el espectáculo. Pero cuando yo lo llamo, me pregunta, ¿cuánto cobran? Te invento un poco porque me parece que era cooperativa. Le digo, no, es cooperativa. Pero Ricky, yo me voy a un fin de semana a Villa Gesil. Y por fin de semana, en Villa Gesil, porque era el rey de Villa Gesil, ¿verdad? Por fin de semana, en Villa Gesil, no invento la palabra, no sé, como que me dijera, no podés ganar tanto y si llueve le querías cagar el proyecto. No, igual aceptó. Sí. Pero perdiendo plata. Me decía, el teatro es perder plata, Ricky. Lo que pasa es que Chacobachi fue un pionero de La Gorra, un pionero, un payaso callejero. Plaza Italia. En Plaza Italia, en Gesil, en Necochea, cuando yo lo veía de pendejo, yo le secaba el alma a mi papá para que me lleve todas las noches a ver el mismo espectáculo de Chacobachi. A la noche yo tendría seis años cuando íbamos a Necochea de pendejo. Y Chacobachi me dijo una vez una frase que para mí fue sanadora. Y me cambió la visión de todo. Me dijo, un payaso puede desagradar, puede aburrir, pero un payaso nunca se puede ir sin dignidad. En ese momento, te lo juro, tipo como una película, yo estaba en un mega escenario. Después te voy a compartir un video que hice a partir de ese fracaso, entre comillas, que es un reel de un minuto, que cuento sobre los tropezones de los payasos. En ese momento, cuando yo veía gente haciéndome así y otra gente haciéndome así, me escuché la voz de Chacobachi y me dijo, loco, no te vayan sin dignidad. Veo a los productores, a los conductores del evento, del festival que se venían a buscarme, yo les digo, no, 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 yo no me voy. Le digo a los músicos, vamos con esta, y salimos a cantar la gallina turuleca y nada, y la gente terminó de fiesta. Te lo cuento y me pongo la piel de gallina de vuelta. Fue tremendo después de eso, Ricky, porque el Twitter nunca lo había tenido tan activo en mi vida. La cantidad de puteadas que me comí fue infernal de la gente de Chile, porque en Chile hay un poco una cultura de que el público hace esto. Que viene de viña, del bastardero. Que viene de viña. Y nada, fue un, por eso digo, fue un fracaso lo de Talca, no. Para mí fue hermoso. En ese momento me metí una piña en la vida y me dijo, no podés hacer todo, capo. Todo. Estás tocando en el Cosquín Roca el otro día, Serendipia acá, después en Chile, Mar del Plata. Pará un poco, Luz. Una tenés que frenar. Suena excelente, pero ¿no podés hacer todo? Sí. Sí, sí. Por eso lo hago. No digo que todo lo hago bien, pero... Pero por eso digo, yo tenía un amigo mío que era Juanito Belmonte, que falleció, que me decía, Ricky, todo no se puede. Y yo me quedó muy claro como mensaje, pero al mismo tiempo yo le decía, ¿y qué querés que haga? ¿De acuerdo? Vos seguís sintiendo que todo se puede. Yo siento que todo se puede. Lo que pasa que... Se puede, si no está dispuesto a sufrir un poco, por lo que no. Pero es importante también, creo que hasta más importante que los sí, los no. Este, che, esto no. Porque si yo hubiese pensado un segundo, un festival, 150 mil personas, a esa hora, un argentino comediante en Chile, yo ya había hecho festivales en Chile y me había ido muy bien. Esta era otra característica. Mis colegas me decían, mis amigos, colegas chilenos, comediantes me decían, no hagas ese festival, Agustín, porque es un bardo, no lo hagas. No, quizás estuve mal asesorado, lo hice. Entonces ahí es donde digo, todo no se puede hacer. En eso. Después en todo lo que estoy haciendo ahora, después de haber pasado tal, que te digo, se puede hacer todo. ¿Se entiende eso? Totalmente. Solamente algunas, hay que decir que no. No, totalmente. El ambiente de amigos, si bien yo sé que no sería de la Asociación Argentina de Actores ni de Magos, es de todo. ¿Pero está vinculado al entretenimiento? ¿O tus amigos son un espacio amplio que viene de todos lados? Vienen de todos lados, pero la gran mayoría son artistas del entretenimiento, sí, obvio. Sí, sí. O del medio audiovisual, de la música. Sí, pero tengo amigos, amigos mecánicos, que no tiene que ver con entretenimiento, qué sé yo. Médico, no sé, amigos de todos lados, uno que suelda fibra óptica, qué sé yo. Para terminar esta primera parte, vamos a hacer un corte después. Si tuvieras que decir qué diferencias hay entre el Rada que todos conocen y el Rada que está con su hija a solas. Hay diferencias, obviamente las obvias me las imagino, pero en la naturaleza, si fuera una cámara que mira, ¿veríamos algo que no vemos? Sí, obvio. Unas conversaciones con mi hija que son, no por responsabilidad mía, por responsabilidad de ella, pero son para escribir un libro. Las cosas que me dice Bianca o mi hija se ve en los videos un ratito poniéndome cara de culo cuando yo hago payasadas. Pero tiene una profundidad y una... que te lo juro me emociona. A veces me voy de las conversaciones o de las charlas cotidianas a llorisquear un rato y vuelvo porque de la emoción que me da que la piba la tenga tan... como que esté tan plantada en la vida y con una sensibilidad que pocas veces vi. Esas charlas, sí, como... esas son nuestras y de nadie más y nunca más nadie va a saber qué es lo que se dice o lo que se comparte en ese momento porque siempre aclaro esto, que la gente cree que yo soy un reality, que yo muestro un reality de mi vida y la verdad es que no. Mi vida... Lo que yo muestro es un minuto de una payasada con mi hija o con mi novia, pero después soy un chabón normal que se levanta con cara de culo que caga pedos a su hija porque no se bañó y no hizo la tarea y porque no se acuesta y se quedó mirando TikTok. Y que sí, que hay un juego constante en mi casa porque me gusta mucho jugar. Pero... Pero creo que sí. Hay... Los momentos de charla con mi hija son como increíbles. Quiero hacer una más antes de ir a la segunda parte. El mito de los humoristas... Creo que se refiere más a los cómicos pero quiero saber de vos que son tristes. ¿Es o no es un mito? Yo creo que no. Lo que pasa es que hay un contraste tan grande en el escenario con la vida que se lo entiende al comediante como triste. Pero... Si vos hoy me ves charlando así o en un café o las veces que hemos compartido charlas Ricky, decís... ¿Y qué le pasa a Rada que no está haciendo la corneta? Y sí, boludo, porque estoy viviendo. Estoy... Estoy viviendo normal. Claro, qué sé yo. A Olmedo lo veí. Probablemente Olmedo... No conozco mucho la vida de él pero él sí, era depresivo. Pero... El chabón estaba... ¡Eh! ¡Mano santa! Qué sé yo. Lo ves en la vida normal tomando un café. Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este chabón? Hace un tiempo yo estaba en el camarín comiéndolo en el Metropolitan y vino el primo de un técnico que me quería conocer. Y yo estaba comiendo y el chabón entró con una energía re arriba y yo estaba morfando una milanesa en el camarín. Y el chabón me mira y me dice... ¡Loco! Al final eso es un amargo de mierda. Le digo... ¡No, boludo! Estoy comiéndome un pedazo de milanesa. ¿Qué querés que haga, boludo? Que me pase la milanesa por el pecho. O sea, estoy comiéndome una milanesa. ¡Ah! Va a ser un re hortío usted lo artístico. Se fue re caliente el chabón. Yo estaba comiendo. Nada. Es genial. Entonces yo creo que pasa por eso. Por el contraste que hay. Bueno, gracias. A vos, de verdad. Honradísimo estar acá. Vamos a la segunda parte ahora. Dale. Preguntas divague, preguntas ping-pong, preguntas un mago. René Labán. ¡Ah! La mano única. Yo lo conocí porque él trabajó en una película y no me preguntes cuál con Julio Chávez, que mi amigo de la... El oso rojo. Un oso rojo. Gracias por todo. Un músico. Dejame decirte dos. Diez. Steve Wonder y Milton Amadeo. Un lugar en el mundo. Tendría que decir algo más tribunero, pero voy a decir la que me sale. Nueva York. Me descontrola Nueva York. Me... Me vuelve loco esa ciudad. Es que para los que tenemos energía muy alta, el único lugar del mundo donde la energía nos puede es Nueva York. En los demás lugares somos nosotros la usina. Allá la usina son ellos. Me... Como que descanso cuando voy a Nueva York. Eso. Sí. Para mí como ir a la playa. Y la primera vez que fui a Nueva York, que fui con Bianca. Bianca era muy chiquita. Fuimos los dos solos. Me bajé del taxi a la puerta de donde estábamos parando un departamento que habíamos alquilado y le dije a mi hija, ¿cuándo vamos a volver? Y no habíamos recorrido nada. O sea, acabamos de llegar. Tuve esa sensación de, ¿cuándo vuelvo a este lugar? Como es increíble. Y es lo mismo que me pasó cuando vine por primera vez a Buenos Aires de Bahía Blanca acá. Yo le dije a mi viejo, yo voy a vivir acá. Voy a vivir acá. Alguna vez en mi vida. ¿Actores o actrices, vivos o muertos, que te gusten? Peter Seller. Ah, claro. Y sobre todo por su película Desde el Jardín, que es de mis favoritas. Es maravillosa esa película. Porque está todo el tiempo vigente. Sí, es mi peli Desde el Jardín. Está bien, con una está perfecto. No, espera. Peter Seller. No, Peter Seller. Peter Seller. Ahí y en la fiesta inolvidable, no sé si a vos o a mí. Tremendo, tremendo. La Pantera Rosa, es como... Jerry Lewis te gusta porque a mí me fascina. Muchísimo. Yo lo vi en vivo. ¿En serio? Lo vi en vivo y él... ¿Hiciste alguna vez? ¿Tenés que hacer eso? ¿O lo hiciste ya? El de la dirección de la orquesta. No lo hice y Jerry Lewis, cuando hoy me preguntaste atrás de qué veía de pendejo, Jerry Lewis mirábamos un montón en mi casa. Un montón. Mi abuelo me ponía Jerry Lewis. Lo que yo gocé con esa excitación que te pone las mejillas rojas viendo a Jerry Lewis haciendo el espectáculo. ¿Lo viste en vivo eso? En vivo. En la Olimpiá de París. Haciendo esto. Y yo decía, mami, mami. Y vos sos músico. Porque eso solamente él, no sé si era músico, pero era una perfección la dirección. Y sí, tendría que ser músico Jerry Lewis. Increíble ese chavo. Increíble. ¿Tenés tendencias adictivas? No. ¿Sabés que no? Salvo con el tabaco, que no lo puedo dejar. Después todas las demás adicciones. Nunca nada, no. ¿Reconoces algún prejuicio que creas que la gente tiene con vos? Que soy un boludo. Sí. ¿Literalmente? Sí, sí, sí. Sí. No digo la gran mayoría, pero el que piensa, es un boludo el que hace. Sí, es un boludo. Muy bueno. ¿Alguna manía nocturna que tengas, que digas, es un rito hacer esto? No me refiero a nada privado. ¿Nocturna? Nocturna. Antes de ir a la cama, cerrar el placar, prender tal cosa. ¿Manía? Soy muy obsesivo con el orden y qué sé yo. No me puedo acostar con los platos sucios. Y esto es tremendo porque me desnudo acá delante de todo. Dejo la ropa acomodada que me voy a poner mañana. Está muy bien. Me odio perder tiempo en el momento que me levanto. Perder tiempo, decir, entonces, yo vivo todo el tiempo como invirtiendo. Para mí el orden es una inversión. Yo ordeno las cosas mientras que las voy usando. Por ejemplo, la carpintería, cuando hago muchas cosas de carpintería, las voy ordenando para cuando las tenga que volver a usar, no volverme loco porque no encuentro el puto destornillador. Entonces, yo lo ordeno antes porque sé que cuando lo vaya a buscar no voy a pensar y mi mano va a ir a buscar el destornillador. Está perfecto, claro. Es como, pienso en eso. Entonces, con la ropa es como, mañana no quiero estar pensando un rato así, dormido, medio pelotudo, sin café, con leche, en sangre. O sea, voy a tener que, entonces ya la dejo acomodada. Y lo último, en una fiesta que vos armás en tu casa, ¿qué es lo que no puede faltar? Porro. Porro. Sí, yo creo que sí. ¿Y bebida? ¿Alcohólica alguna? ¿Vino? Vino. Y un huequicito siempre para el final. Sandwichitos, de miga. Mirá, yo me fui todo al bardo, ¿no? No, 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 no. Me fui todo como drop a drop. No, no, ven. Siempre hay mortadela y queso en casa. Está muy bien. En los eventos así sociales. La mortadela, una buena mortadela para mí es como, es el sushi y los fiambres. Te puedo pedir ahora, pensando que es la casa del teatro, una propuesta para que dure un minuto, no tenés que pensarlo, pero es un juego que haga frente a la cámara que está para vos. Yo me voy a levantar y me voy a ir, ¿puede ser? Sí. ¿Tenés ganas? ¿Qué hago? Yo te digo, pero te digo qué. Sí, obvio. Perfecto, estás ahí sentado. Podría ser una parada de colectivo que tiene su asiento, podría ser lo que vos quieras que sea. Pero lo único que tenés que vender es aprovechar en el lugar que estás, el sillón en el que estás sentado. Tengo que vender... A la cámara. El sillón. Sí. Como yo quiera. Como vos quieras. Pero simplemente no es una exigencia, es un juego. Sí, me encanta. Simplemente para cerrar este encuentro entre colegas de una manera... Teatral. Teatral. Pero puede durar 10 segundos, ¿eh? Dale. No es más que eso, cuando termina, tu cámara básicamente es esa que está ahí, pero podés hablar. Y si tuviera que decirle de dirección, usa la silla al principio como aquello que nadie sabe que la vas a vender. Es decir, es tan cómoda y de repente me la vas a vender. Perfecto. Pero qué comodidad que tiene este sillón antiguo, este sillón hecho en roble, es tallado por manos evanistas que nunca han tocado otra herramienta que no sea un formón, un cepillo o una lima especialmente para diseñar este mismo sillón. Señora, señor, hoy que está mirándome de esta manera en este hermoso teatro, tengo por aprecierle en exclusiva, en oferta, este sillón espectacular. Un sillón inglés que ha sido tallado por el mismo carpintero que le fabricaba los tacos de los zapatos a la princesa de Bacchicam. Señoras y señores, no se pierda la oportunidad de cebarse este exclusivo sillón solamente en facilísimas 12 cuotas de 250 dólares cada una. No se lo pierda, este sillón. ¡Yuhuuu! Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias, Ricky. Hermoso, 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 hermoso. Muchas gracias. Hermosa charla con Rada, soy Rada, Aristarain. Bueno, mucha manera de llamar a un tipo talentosísimo, versátil, profundamente expresivo, seductor, honesto, claro. Y de verdad me sentí muy atraído por esa sensación de empatía que sentí, que me hace sentir joven. Yo les cuento, a la gente de 65 años en general, o a otros, nos obsesiona a algunos sentir que sí establecemos un vínculo con la gente más joven. Con las redes, con el talento, con el artista, con el chico joven, con la chica joven. Y cuando hay alguien que te devuelve la sensación de vamos por el buen camino, estamos charlando de lo mismo, como la juventud, divino tesoro, sigue estando en las venas, en mi caso, y en las venas del público. Yo imagino que la gente que lo ve debe sentir esa potencia expresiva y también esta sensación de juventud arrolladora que hace que las cosas valgan la pena y, como dijo él, disfrutar el camino. Lo veo a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!